Sí Eli, buenas noches, muchas gracias. Hospitalizaron a motociclistas que chocó con un auto. Un joven de 24 años de edad fue trasladado al Hospital San José luego de participar en un accidente a bordo de una motocicleta de 125 centímetros cúbicos hoy a la mañana. El siniestro ocurrió a las 8 y media en la esquina de Avenida Colón y General Paz e involucró a un automóvil Nissan Blanco y una motocicleta Yamaha IBR 125 de color negra según surge de las actuaciones policiales. Un hombre de 48 años conducía el automóvil por General Paz y se incorporaba a la avenida cuando colisionó con la motocicleta que circulaba por el carril de Colón desde la avenida de Mayo hacia el Arroyo Pergamino. Al lugar de siniestro concurrieron efectivos policiales de comando de patrullas para realizar las actuaciones penales correspondientes y de policía científica para las pericias del accidente. La instrucción judicial bajo la figura penal de lesiones culposas quedó radicada en la unidad funcional de instrucción y juicio número 7 a cargo de la fiscal Alejandra Gioti.